Esta casa, casas con canal que salen al mar. Tenemos casas y lotes con canal que salen al mar. Cake Coral tiene casi 300 millas de canales que salen al mar, al Golfo de México. Estos canales todos son navegables, estos canales lo hicieron los alemanes. Tenemos casas y lotes con salida al mar. Lote navegable, usted puede parquear su propio bote y salir al mar e ir hasta donde quiera, hasta Europa, recorrer el mundo a través de estos canales con salida al mar. Tenemos canales con salida al mar, tenemos lotes con canales que salen al mar, tenemos lotes con canal que salen a agua dulce, tenemos lotes en esquineros sin canal, tenemos lotes normales. Todos estos lotes son de 10.000 pies cuadrados o un cuarto de acre. Todos los lotes son iguales, o sea, son un poquito más grandes, un poco más pequeños, pero todos los lotes son iguales, porque esto fue planificado por los alemanes. Hace 20 años yo he hecho todos los lotes igualitos. El lote mínimo en una casa son 10.000 pies cuadrados o un cuarto de acre. Todos los lotes son aproximadamente 80, 85 de ancho por 150 de largo, 150 pies de largo. Estos lotes pagan unos tases muy bajitos. Pagan tases de... En Cape Coral pagan tases de 200, 300 pesos al año y en Lehigh pagan tases de 100, 120 al año. O sea, queda pagando 20, 25, 30 ventajos al día por el lote. Este es un lote comercial, este lote está situado en Cape Coral. Este lote comercial aquí puede hacer un almacén, puede hacer un mall comercial, está en una esquina, está cerca a las escuelas, cerca a Santa Bárbara, que es la vía principal, cerca a los malls comerciales, cerca al mar, cerca a la I-75, cerca al aeropuerto. Este es un lote comercial que usted con el tiempo puede hacer una casa o puede hacer un centro comercial, porque está en la esquina, para un futuro. Es un lote de un poquito más de un cuarto de acre. Este lote tiene como 15,000, 16,000 pies cuadrados. Está en la esquina, muy bueno para hacer un pequeño mall o para hacer oficinas comerciales. Esta tiene agua de la ciudad, tiene agua de la ciudad, que es otra ventaja. Cape Coral tiene 180,000 habitantes. Cape Coral es una ciudad muy nueva, está situada en el Golfo de México. Cape Coral es una de las ciudades más seguras del mundo. Esta es una ciudad muy buena, está muy buena. Esta es unaidad muy buena, muy buena y muy buena. Una ciudad de México en Alemanes, una colonia alemana que vino aquí, y le hizo 300 millas, 400 millas de canales navegables. Esta era la ciudad de México. Esta casa tiene luz, tiene agua, tiene internet, tiene televisión. tiene todo lo que usted necesita para un lote comercial cualquier duda llamará sergio haramillo 239 645 60 17 o a nuestro email nsjs 100 aquí tenemos lotes desde cinco mil dólares en liga y acres estos lotes son de un cuarto de acre y en mil pies cuadrados para construir una casa tienen luz tienen agua tienen internet estos lotes están desde cinco mil pies cuadrados de cinco mil dólares en adelante solamente se venden casas tienen su propia vía de comunicación esto está cerca la ley que es la vía principal está cerca a la a un super volmar paga muy poquitos tases los tases son muy baratos los tases son como de 20 centavos al día y sentado al día también son notas de un cuarto de acre y en mil pies cuadrados 80 por 150 tamaño es muy buena inversión un lote que con estos lotes cuando los hicieron los hicieron sacaron 14 mil dólares hace siete años y llegaron a subir hasta 40 a 50 mil dólares y en este momento se consiguen más de 5 mil dólares un precio espectacular si usted quiere dejarle una herencia a su hijo compre un lote con este lote puede pagar la universidad dentro de ocho años o diez años estos son terrenos para construir casa con todos los servicios aquí tenemos los terrenos que usted puede hacer su casa con todos los servicios en vía pavimentada con luz con agua con teléfono todos estos lotes son iguales de 10 mil pies cuadrados un cuarto de acre 80 por 150 160 está cerca a la walmart cerca de los centros comerciales cerca la y 75 que la vía más importante que tiene esa web de la comida estos lotes están en el hija y acres ya ya que está a dos horas de miami y está a dos horas de tampa son lotes para construir una sola casa que no puede ser una sola casa nomás son lotes que se vendieron hace hace 15 años en 15 mil y llegaron a valer hasta 40 mil dólares en este con este momento se consiguen en cinco mil dólares esto lo que los vete en casa no hay financiamiento cualquier duda cualquier información ya me ha servido para mí yo con mucho gusto no tenemos toda la información es una forma de invertir a largo plazo para sus hijos que cumpla un lote con el tiempo el hijo suyo tiene que tener la universidad pagada por un lote de estos o es un lote para hacer su casa la casa de su familia la casa de sus hijos este es el terreno 3020 67 estritos tiene oficinas en tampa tiene oficinas en napole tiene oficinas en miami en briques tiene vías pavimentadas y está cerca por eso si usted está interesado en comprar un lote para construir una casa como inversión a 5 años a 10 años esta es la mejor inversión estos lotes son lotes residenciales de 10 mil pies cuadrados este 30 4 de acre este lote es un lote esquinero están pidiendo 6 mil dólares por él es un lote que los lotes de esquina tienen un poquito más de 10 mil pies cuadrados porque tienen dos frentes están aquí o aquí o aquí o aquí en cualquier otro está este lote está situado en lija de acres florida de tampa estamos en el golfo de méxico el golfo de méxico tiene unas playas espectaculares de 30 40 millas los lotes se venden casa si usted necesita financiación ya menos podemos dar una financiación del 50 por ciento 50 por ciento y 50 por ciento a dos o tres años con un interés bajito del 5 el 7 por ciento al año pero no 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 Yo tengo como 20 terrenos, pero yo no voy a usar 20 terrenos de igual y eso. En hectárea nomás. Ah, sí, sí, sí. No hay allá pasando la avenida. Hay más terrenos, pero no hay más plata. Es la parte más cálida y más tropical que tiene Estados Unidos. Por ejemplo, en los americanos. El futuro de todos los americanos se ameniza a ver la avenida. Si hay más terrenos, pues tiene que pagar más plata. Porque aquí nunca cae nieve, nunca hace frío. ¿En qué cosa? Tengo de 10, de 12. Por eso a los hispanos nos gusta tanto vivir en la pluría. Porque en este territorio nunca hace frío. Es muy buena inversión en un lote. Debido a los precios trampajitos que están en este momento. Nunca habían cogido esos precios. Estos lotes, la gente había pagado hasta 40 mil dólares por un lote. Ahora usted lo puede conseguir con 5, 6 mil dólares. Y están subiendo. Estos lotes están subiendo. Estos lotes están a 40 minutos de las 75. Están a 50 minutos del mar. Están a 15 minutos de un Super Walmart. Están a 35 minutos del Aeropuerto Internacional de Fort Mayer. Cuando usted puede viajar a cualquier parte del mundo. Y aquí se consiguen vuelos a Nueva York a 100 pesos, a 200 pesos y de regreso en promoción. Y aquí se consiguen vuelos a Colombia a 300 pesos. Y aquí se consiguen vuelos a Colombia a 300 pesos. Un vuelo a la República con mi canal a 100 dólares. a 200 pesos. No lo quiero vender, déjenmelo ahí. No lo quiero vender, déjenmelo ahí. No lo quiero vender. Nuestro email es nsjs100. Esto es lo único terrenos que van a tener precios. Estos lotes están en el Sabuel de la Florida, el Sabuel de la Florida está formado por Keycora, por Mayer, Ricayacres, aquí vemos los lotes en Keycora, estos lotes empiezan en 7.000 dólares, son lotes también de un cuarto de AC, 10.000 pies cuadrados, 80 por 150. Estos lotes son más urbanizados que los lotes del IJAY, pero son un poco más caros, se obligan de 7, 8, 9, 10.000 dólares, aquí le consiguen lotes esquineros, lotes con canal que salen al mar, lotes con canal de agua salada y lotes con canal de agua dulce, los canales de agua dulce no salen al mar, lotes esquineros, lotes normales sin canal, de acuerdo al tipo de lotes empiezan de 7, 8, 9.000 dólares hacia arriba, Keycora es una ciudad que parece una isla, está rodeada por el Golfo de México por un lado y el río Calosahache, el río Calosahache es un río muy grande, que lo va a pasar, lo va a ver, es un río gigante, es un río que viene del lago Okichobi, que es el lago que está en el centro de la Florida, es un lago de agua dulce que está en todo el centro de la Florida, Por eso la Florida es bendecida porque tiene muy buena agua dulce, una buena cantidad de agua dulce, el Keycora es una de las ciudades más seguras de la Florida, todos los semáforos tienen cámaras, Coral tiene Jondipo, tiene Lobos, tiene Wollman, tiene una playa sobre el río Calosahache, tiene muy buenos servicios, es una ciudad muy segura y muy tranquila, es una ciudad de vivienda, no tiene industria, no tiene nada, por eso es una ciudad para vivir, la gente vive aquí y trabaja también con Mayer y en Ligay, aquí hay mucho trabajo pero para empresas de servicios, porque aquí viene mucha gente de edad a vivir, aquí hay mucha gente jubilada, Estados Unidos que se viene a terminar aquí porque, por la tranquilidad, por el clima, por un clima caliente todo el año, un clima tropical todo el año, que no hace frío, no cae miedo, aquí en la temporada de noviembre a marzo, abril, vienen por ahí unos 200.000 personas huyendo del frío de Nueva York, de Boston, de la parte de arriba de Estados Unidos, se vienen de las Carolinas, se vienen todas para acá porque aquí no se fría, vienen a la Florida huyendo del frío, el americano que es de las personas que más pasea del mundo y que más le gusta vivir, bueno, sueña con venirse a vivir a la Florida, o sea, estamos viviendo en la mejor zona para vivir de Estados Unidos, estos lotes entre y cobras empiezan de 7.000 dólares, aquí ya vamos a ver unos lotes en Ligay, estos lotes en Ligay son de 5.000 dólares en adelante, todos los lotes aquí son iguales, son de un cuarto de acre y de mil tres cuadrados, en todos los lotes no se puede hacer sin una sola casa nomás, en Ligay, los lotes son hasta 5.000, en que cobras los lotes, empiezan de 7.000, 8.000, 9.000, 10.000 dólares, esto es una buena inversión para el futuro, para el futuro de su familia, para el lote y dejarlo ahí para que madure, crezca, estos lotes se pueden duplicar, triplicar, cuatruplicar, están muy baratos, estos lotes llegaron a costar 40.000 dólares, ya usted lo ha dado a la consigencia en 5.000 dólares, hacer un lote en este momento hoy, cuesta más de 10, 12.000 dólares, por las vías, por la luz, por la humanización, por eso, si tiene alguna duda, ya me acercó Jaramillo, 2.39, 6.45, 60.17, también tenemos fincas para la venta de 2 acres, de 5 acres, de 10 acres, con casa y sin casa, tenemos que, este es el mejor momento para comprar casa en la Florida, debido a los bajos intereses, y debido a los precios tan baratos que están en las casas, aquí en Lijay se consiguen casas de 80, 90, 100.000 dólares, de 3 cuartos, de 2 baños, los garajes, son casas muy nuevas, del 2000 en adelante, 2004, 2005, 2006, son casas con aire comunitario central, con planta de tratamiento del agro, con la norma de frío, con todas las normas eléctricas, hidráulicas, modernas, todos los tomas eléctricos son polvo a tierra, todos los baños tienen breakers que se disparan con cualquier corto que tenga, toda la parte húmeda de la casa, son casas muy nuevas, son casas que el dueño no alcanzó a vivir, más de un año en ellas, el banco se las quitó, casas que costaron 300.000 dólares, y en este momento el banco las está vendiendo en 80, 90, 100, porque el banco, estas casas costaron 300.000 dólares hace 6, 7, 8 años, cuando la gasolina valió un dólar, ahora la gasolina vale 4 dólares, y las casas se consiguen en 70, 80, 90 y 100 mil dólares, para usted comprar una casa hay tres métodos, el primer método, el más barato es un préstamo de un banco, para que un banco le preste, Guachovia o Banco de América, necesita tener un crédito mayor de 600, hacer declaraciones de renta mayor de 17.000 y 18.000 dólares al año, vivir en la Florida o decir que se va a vivir en la Florida, o trabajar aquí en la Florida por más de dos años, usted una casa de 80, 90, 100 mil dólares, que va pagando con tasas de seguro, más o menos 700 dólares, entre 700 y 800 dólares, por eso es que en este momento se dice más barato, el segundo método para comprar casa es con un prestamista privado, la única condición con un prestamista privado es tener el 40% del valor de la casa, no hay más condiciones, puede ser extranjero, puede ser residente, puede ser con bancarrotas, no importa, no importa cómo la compre, o sea, usted el único requisito es tener el 40% del valor de la casa, no hay más requisitos, y la tercera, sistema para comprar una casa es CAS, de condado, para que usted dé la placa de dinero, nosotros le ayudamos a buscar la casa, nosotros le hacemos inspección a la casa, usted paga la inspección de la casa, el sorbet para medir el terreno, le decimos más o menos cuándo le cuesta los gastos de cierre, de la casa, tener un crédito mayor de 600, todas estas casas y terrenos se trabaja con una compañera, una compañía de abogados, especializada en bienes raíces, aquí todos los negocios de bienes raíces, se hace a través de un abogado, o una compañía que solamente hace bienes raíces, manejada por un abogado, la compañía de títulos, son casi como bancos, necesitan hacer un depósito gigantesco, poder trabajar, muy grande, casi como la mitad de un banco, por eso aquí ser compañía de títulos es muy seguro, compañías muy seguros, que se cargan de manejar toda la, toda la parte de cierre de las casas, para hacer una oferta de una casa, necesita obtener un préstamo de un banco, obtener el 40%, obtener la plata casa, eso necesita mostrar, usted tiene el dinero para hacer ofertas, o una carta de prea, porque usted compra un precio que no vale, usted va al Banco de América, o a Chovia, o a Wells Fargo, estos bancos lo califican, y le dicen si lo pueden prestar o no, por eso usted está interesado en comprar una casa, vaya a esos bancos, y pide a que lo precalifiquen, y sabe de qué precio, puede comprar la casa, y hasta cuánto puede comprar la casa, hay mucha gente que quiere ver casas, sin tener precalificación, primero se busca el dinero, y después se busca la casa, no al revés, hay gente que quiere buscar casas sin dinero, entonces lo lógico, es un banco de precalificación, si no califica, entonces tener el down payment, para el 40% para la casa, o tener todo el dinero para la casa, una, dos, tres, regrepa y cinco, hay unas tres formas de comprar, de comprar una vivienda, aquí en el Sabue de la Florida, el Sabue de la Florida, es de las zonas más nuevas, de Estados Unidos, porque la zona, la megalóquil de Miami, tiene como 80 años, están borrando, tiene la misma unos 70, 80 años, en cambio esta zona apenas apareció, hace 7, 8, 9 años, es una zona muy nueva, pues hay mucho futuro, aquí hay mucho trabajo en servicios, mucho trabajo, en la parte de, de medicina, de hospitales, de cuidado de ancianos, hay mucho trabajo en esa área, aquí hay un crecimiento del 30, 40% en la área de la salud, aquí hay mayor empleador, son las clínicas, los hospitales, son los que más empleados tienen, y todos los días, cada año, necesita un 30, 40% más de personal, para atender al cliente, para atender a las personas, de mayor edad, para ir bajando por las otras, en la edad y sin negocios, y aparece, este lote están pidiendo, 6,980 dólares, es un cuarto de acri, también está en una esquina, de madera, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, nadie las compra, en cambio, en Boston, es lo normal, tiene luz, tiene agua, tiene un pozo, para sacar el agua, planta de tratamiento, el agua, porque alguien de Boston, se vino, y que yo fui a ver aquí, es más huevonaje, 90 de estos lotes, como le decías, es que paga muy poquito, de tazas, pagaba 20, 25, 30, al día, 120, 130, 150 al año, de tazas, muy poquito los tazas, un huevón de Boston, se vino para acá, y se la caja de madera, no hay que hacerle más al lote, simplemente, déjalo ahí, a lo que se vea, ahí son los de Boston, todos los de Boston, así normales, así, cualquier duda, cualquier inquietud, llame a Sergio Varamá, 239-645-6017, o a mi correo, nsjs100, arroba, y a punto com, nsjs100, arroba, y a punto com, también me voy a enviar un mensaje de texto, al 239-645-6017, nosotros lo atendemos, de lunes a viernes, de 9, a 5 de la tarde, así son, es que todas son así, la hora del Atlántico, está un día, ah no, si hay gente, capaz que la teja es muy cara, entonces, ahora que también hay los extranjeros, si hay gente, si hay gente, sea casa, o sea la otra, la teja es muy cara, entonces, por eso no la, no, yo tenía que construir en mi casa, la hago con teja, por la june, un día vendida, la ira, otra vez, estamos en la ira, la ira, estos lotes están en vía destapada, pero la mayoría de los lotes que nosotros tenemos, están en vía pavimentada, vía pavimentada, sin ningún problema, no tienen, tienen pavimento completamente, estos lotes que estamos viendo aquí, no tienen pavimento, pero los otros lotes tienen, tienen pavimento, estos lotes, por ser en vía destapada, se pueden conseguir más baratos, por ejemplo, este lote, es un, este lote que vemos ahí, es un lote que tiene un pequeño canal, tiene un canal, de agua dulce, no navegable, ahí tiene el canal, por eso es un lote más barato, otra ventaja que tiene, que está, 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 vía pavimentada, estas, estos, 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 estos lotes, fueron hechos diseñados, por una sola entrada, y una sola salida, o sea, son lotes, son casas muy seguras, usted tiene que entrar y salir, por un mismo lado, porque los canales, no lo dejan pasar, o sea, que si pasa alguna cosa, un policía, se para en una, en una sola vía, y todo el que sale, tiene que pasar por ahí, puede cuidar, grandes áreas, con mucha seguridad, porque los canales, ayudan a, a proteger, muchas gracias.